Con mi vida Yo te alabaré Con mis labios Yo te cantaré Y con mis manos Yo te exaltaré Con mis fuerzas Yo celebraaré Es una fiesta Fiesta, fiesta Llena de alegría Jesucristo Es una fiesta Fiesta, fiesta Llena de alegría Jesucristo Yo celebraré Yo celebraré Delante de ti Con mi vida Yo te alabaré Con mis labios Yo te cantaré Y con mis manos Yo te exaltaré Con mis fuerzas Yo celebraré Es una fiesta Fiesta, fiesta Llena de alegría Jesucristo Es una fiesta Fiesta, fiesta Llena de alegría Jesucristo Yo celebraré Yo celebraré Delante de ti Delante de ti Es una fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Llena de alegría Jesucristo Es una fiesta Fiesta, fiesta Llena de alegría Jesucristo Yo celebraré Yo celebraré Delante de ti Oh, 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 oh Exaltaré en tu presencia Yo gritaré, yo cantaré Yo saltaré en tu presencia Yo gritaré, yo cantaré Exaltaré en tu presencia Es una fiesta, fiesta, fiesta Llena de alegría, Jesucristo Es una fiesta, fiesta, fiesta Llena de alegría, Jesucristo Yo celebraré, yo celebraré Delante de ti